¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mí Te quiero, te quiero Te quiero más No sé si puedo Si debo Por miedo Decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero, te quiero Te quiero más No sé si puedo Si debo Por miedo Decir que te quiero Te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Por miedo Es que no te lo digo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero